¡Mirad! ¡Un balón de Valladolmano! ¡Qué raro! Deben estar estos por aquí haciendo el tonto. Mira, seguro que están vendiendo papeletos para el jamón o buscando patrocinadores para el sector nacional. Bueno, el campeonato infantil, el intersector, está a la vuelta de la esquina. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre chicos! ¡Corre! 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 ¡Veis algo! ¡Veis algo! ¡No! ¡Yo creo que lo hemos perdido! ¡No, no! ¡Mirad ahí! ¡Nos han encontrado! ¡Corremos! ¡Veis! 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 ¡Buf! Menos mal que teníamos las bicis. ¿Y dónde están estos? ¡Vamos a buscarnos antes de que nos encuentren! ¡Corred! ¡Corred! ¡Esconderes aquí! Uff, qué suerte hemos tenido con los problemas. Ya te digo, es imposible que nos encuentren aquí. Hay siete kilómetros de galerías que comunican entre sí. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, menos mal porque aquí nos van a encontrar. ¡Uff, menos mal que lo hemos despistado! ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que juntarnos en algún sitio. ¡Uy, un WhatsApp! Vamos a juntarnos, que juntos somos más fuertes. ¡Vamos, Eika, vamos, Navidad! ¡Venga! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, Sobrien! ¡Vamos, Eika! ¡Pero si está vacío! ¡Nosotros también somos el Villa de Aranda! ¡Os necesitamos! ¡Vuestro aliento es nuestra fuerza! ¡Llenemos el príncipe! ¡¿Qué hora somos? ¡Aranda! Intersector del Campeonato de España de Balomano en categoría infantil. Del 23 al 26 de mayo en el Príncipe de Asturias. Porque juntos somos más fuertes.